Oye, ¿sabes quién sí es un pan? ¿Quién? María León. Uy, ¿cuál pan? María León es un... ¿A poco no sí es un pan? Ah, es así, le pusieron, le pusieron mucho, ¿cómo se llama el de inflar? Mucha levadura. Oye, pero defiende a Mijares de quienes dicen que está pasadito de kilos. ¡Oye! Y si yo quiero que... ¡Chéquenlo, por favor! ¡Cómo corren con el peso! En exclusiva, María León sale en defensa de Mijares, con quien compartió escenario hace unos días en un concierto virtual junto a Yuri, Río Roma y Pandora. El intérprete de Soldado del Amor desató críticas por su aspecto desaliñado y con unos kilos de más. Hoy en día no puedes tener control sobre lo que le genera un impacto a la gente, ¿no? Lo importante es que a raíz de lo que sea la gente pueda echarse un clavado, apreciar lo que fue el concierto, porque fue un concierto hermoso, muy difícil de lograr. Tú sabes que en estas épocas post-COVID todo es muy complicado, se tomaron muchas medidas de seguridad, pudimos convivir muy poco en el escenario realmente, no había público. El COVID ha dejado a María León marcada, por lo que nos invita a ser más positivos en lugar de solo criticar. A mí en lo personal he tenido pérdidas, he tenido momentos difíciles, he tenido que no ver a mi familia, entonces sí me marca y sí me convierte en una persona más empática y más solidaria y pues no sé, invita a que todos de pronto sí intervenicen un poquito para que no salgamos igual. O sea, de verdad, es una invitación muy buena, donde muy tranquila, que veamos las cosas positivas y valoremos el esfuerzo que hacen las personas por estar trabajando. La cantante externó su emoción por el próximo estreno de la nueva temporada de Pequeños Gigantes, con tres episodios originales. La verdad, me siento muy emocionada de que por fin se vaya a mostrar aquí, porque hay tanto talento y hay unos niños tan talentosos. Pasamos increíble al lado de Bibi Gaitán, de mi querido Albertano, de Juan Pazurita, Gali, y para mí es un gusto, de verdad va a estar bien padre, no se lo pueden perder. Para hoy, Jonathan Barajas.